Escucha México y esto es para ti No puedo resignarme y pensar que todo acabó Pues fue tan hermoso amarte que cuando tu amor me daba No hubiera parado el tiempo y hoy no estaría sufriendo Pero eso no está en mis manos, el tiempo sigue su marcha Las cosas que fueron lindas ahora ya no lo son ¿Por qué tuvo que acabar este amor que aún me quema? Y si era mejor pensar que todo fue un lindo sueño Pero la verdad no es esa que tuve como naciste Y todo lo que me hiciste ya no lo podré olvidar No pudo resignarme y pensar que todo acabó Pues fue tan hermoso amarte que cuando tu amor me daba No hubiera parado el tiempo y hoy no estaría sufriendo Pero eso no está en mis manos, el tiempo sigue su marcha Las cosas que fueron lindas ahora ya no lo son Porque tuvo que acabar este amor que aún me quema Y si era mejor pensar que todo fue un lindo sueño Pero la verdad no es esa que tuve como naciste Y todo lo que me hiciste ya no lo podré olvidar Y cómo se goza el Tultepec de la Cumbia, dale Y cómo se goza el Tultepec de la Cumbia, dale ¡Gracias! ¡Gracias!